¡Cumbia! Viene el karma, corre A ver si ahora te animas Que me hice piedra de tanto aguantar Que tanta mierda me hizo hasta engordar Y creco, y creco, y viste grande ¡Uh! Ya te puedo aplastar Ahí vas, de pueblo en pueblo buscando tu paz Dejando el pasado bien atrás Si no quisiste lastimarme, solo me enterraste mal ¿Verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste Bebé, pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos Bebé, mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Ni si te cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Soy la cobra que se cobra, bebé Kilómetros que me hiciste arrastrar Pensaste que dejarme fue matarme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra de desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas ¡Joder! ¡Joder! Ya no siento nada Voy como anestesiada ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Acero de hueca de nama Que es tierra toda tu energía Que es mi simple razón Y suena mi alma de alegría No hay nada que hoy no te tenga Bailando y cantando Llevo el carnaval 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 Sigo yo bailando, dejando todo el día Y síguelo Y síguelo Venga, te hagas tu alegría Esto es una fiesta, esto es fallista Venga, te hagas tu alegría ¡Arriba la compañía, bajita! ¡Eso! El carnaval, bajita es una pasión, el rojo de tu corazón, no hay nada que hoy no se tenga, bailando y cantando, llevo el carnaval. ¡Arriba la compañía, bajita! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba la compañía, bajita!